Esta es la oración limpiadora favorita de Morna Simeona. Esta oración tiene que ver con la limpieza kármica. Morna Simeona la comparaba con el Padre Nuestro. La entregó al mundo como un regalo para que la usemos libremente. Morna dijo que debemos rezar la oración cuatro veces cada vez que queramos liberar algo. Espíritu, superconsciente, localiza, por favor, el origen de mis sentimientos, pensamientos, sobre. Nombra tu creencia, sentimiento o pensamiento. Espíritu, superconsciente, localiza, por favor, el origen de mis sentimientos, pensamientos, sobre. Lleva cada uno y todos los niveles, capas, áreas y aspectos de mi ser a este origen. Lleva cada uno y todos los niveles, capas, áreas y aspectos de mi ser a este origen. Análizalo y resuélvelo perfectamente con la verdad de Dios. Analízalo y resuélvelo perfectamente con la verdad de Dios. Acude a través de todas las generaciones del tiempo y la eternidad, sanando cada incidente y sus apéndices, basándote en el origen. Acude a través de todas las generaciones del tiempo y la eternidad, sanando cada incidente y sus apéndices, basándote en el origen. Hazlo, por favor, de acuerdo con la voluntad de Dios, hasta el yo soy en el presente, llenando de luz y verdad. Hazlo, por favor, de acuerdo con la voluntad de Dios, hasta el yo soy en el presente, llenando de luz y verdad. La paz y el perdón de Dios, el perdón de mí mismo por mis percepciones incorrectas. La paz y el perdón de Dios, el perdón de mí mismo por mis percepciones incorrectas. El perdón de cada persona, lugar, circunstancias y eventos que han contribuido a esto, a estos sentimientos y pensamientos. El perdón de cada persona, lugar, circunstancias y eventos que han contribuido a esto, a estos sentimientos y pensamientos. Practica esta oración como dijo Morna, cuatro veces cada vez que quieras liberar algo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.